¡Hola a todos niños y niñas y bienvenidos a un capítulo más de Dark Souls! He pensado que al final vamos a pasar mazo, mazo, mazo de ir a... lo diré, ¿vale? Lo diré. Al santuario de enlace de fuego y en lugar de eso... este cofrecito me lo dejé, no me acuerdo ni que tenía, pero bueno, cojámoslo. Vamos a irnos directamente... ¡Uy! Un escama de dragón, eso mola. Nos vamos a ir directamente a la fortaleza de Sen, ¿vale? A la parroquia de los no muertos. Se va desde allí ya que hemos tocado la segunda campana. No creo que nos maten mucho, nos van a matar muchísimo. Pero no sé, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso que es lo mejor. Porque no podemos desplazarnos entre hogueras y eso es una cagada, hablando mal y pronto. Yo prefiero... la pegamos un montón, la verdad. Estamos súper chetos. Y yo creo que en un capítulo 2 nos lo podemos pasar cómodamente. Así que dale, voy a volver a casa. ¡Y os veo allí! ¡Cago en el bicho de los narices! Creo que nos enseñé estos bichos la otra vez. Creo que los esquivé. Son bastante puñeteros los gorditos estos. La verdad, son muy molestos. Son los que están a la entrada de la acido infestada. No responden demasiado bien a la magia y tampoco son demasiado blandos. Así que bueno, confío que eso no sea. Llamar a tus compadres, cómprame un coco. Porque si no, igual me jodes, ¿sabes? Vale. Y nos dan estos pasteles bosta. No sé si se oirá el viento en el micrófono, por muy poético que suene. Pero es que hay una tormenta allí bastante grande. Entonces, pues bueno. Jope, no voy a pegarles un crítico a la vida. Por mucho que lleve la espada y por mucho que tal, es que soy malísima, tío. ¡Ay, va! Uf. Bueno, como nos pegué un garrotazo de esos, igual nos espabila, que lo supáis. ¡Epa! Baby. Dan bastantes almas. Está bastante bien. He dejado toda la zona de abajo sin explorar, porque de momento no tengo mucha resistencia a nada. Entonces no me merece la pena. Lo que sí voy a hacer va a ser echar un vistazo rápido por... Bueno, no. No voy a hacer nada. Mejor nos vamos directamente a casa. A la zona del valle de la hostia minagre. Y creo que cogí las cosas del dragón. No me acuerdo. Bueno, eso parece que no lo cogí, que es una espada. No sé. Vamos a casa. Mira, estaba por aquí dando vueltas y me he encontrado un cadáver que está... Bueno, aquí hay bombas. No sé si lo llegué a cogerla otra vez, pero bueno, os lo enseño. Voy a ir a la parroquia de los no muertos. Que como recordaréis o no recordaréis, se iba por aquí por un ascensor. A ver. El monje ese gordito no le he hecho mucho caso, la verdad. Tampoco me hace falta. A ver, por aquí estaba el ascensor y ya salíamos en la parroquia. Así que voy para allá. Me dejé también una zona en la parroquia. Me lo habéis dicho... Me había dado cuenta al renderizar el vídeo. Pero igualmente me lo habéis dicho. Y es que por aquí podemos acceder a la parte de la entrada. Quería explorar un poco porque por esta zona, aparte de eso, me dan mierda. No me dan mierda, no me dan mierda. Que es que no quería que este señor... Flipado de la vida. Anda. Arrea por ahí. Pues eso, necesito almas. Necesito 5.000. Así me llevo la arma mejorada. Ya que vamos a pasar por donde estar el herrero. Pues vamos a aprovechar. Espera, para dar una patada creo que era... LOL. Bueno, pues así no era para dar una patada. Pero ha sido bastante eficaz. Bueno, ya os digo, por aquí... Había... No recuerdo qué, pero sé que me dejé algo. ¡Ajá! La llave de... Esa llave que hay ahí. Vale, vale, vale. Y un halber creo que hay ahí también. A ver. ¡Pas! Lo barcadáver, vale. Llave del sótano. Y aquí, en el muertito este que hay aquí... Creo que hay un... Un halber. Bueno, una alabarda. Vale, me sirve igual. Epa, ¿tú dónde vas? Churri. Ink. Ala, uno menos. Tiene muy poquita vida realmente. Una vez que les cogemos el tranquillo... La mayoría de los bichos se mueren de pocas hostias. Moreno, ¿quieres venir? Ah, no. Hay uno aquí a la izquierda. Je, mírale. El corderito ahí metido. ¡Ah, muy bonito! ¡Ah, mis friskies! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Ahora vendrán a pegar una hostia y matarla, ¿sabes? ¡Uy, uy! Vale. Perfecto. Nuestro guante Uber mola. He preferido ponerme esta armadura. Me habrías dicho, joder, 10. ¿Pero ibas a llevar armadura pesada? Sí, lo sé. Pero es que de momento no tengo fuerza suficiente. Y no me interesa. Bueno. Ahora sí, ya he limpiado toda esta zona. Lo único que podría limpiar es solo un muertecito de arriba. Y la verdad es que no me apetece. Voy al herrero. Soy una pobre. Es que no tengo ni para mejorarme el arma ni para nada. Así que voy a hacer una cosa. Voy a venir. Hola, André. ¿Qué tal? No exactamente. Quiero comprarte algo. Vamos a ver. Quiero comprarme herramientas de estas que son para mejorar nosotros mismos nuestras cosas en las hogueras. Vale. Eso por un lado. Y creo que ya nada más. Nos vamos a venir a matar otro boss antes de ir a la fortaleza de Shen. Vamos a venir por aquí. Nos vamos a ir a matar a la mariposa lunar. Que es una zona muy sencillita. Una vez que matamos al demonio este o pasamos corriendo, que es la otra opción. Podemos venir por aquí. Y sencillamente es un caminito que se llega en breves, la verdad. Es un boss facilito. Por lo menos con un mago, claro. Con un bicho de estos. Dámele. No sé yo muy bien cómo se dará. Pero bueno. No pasa nada. Arrea. Corderito. Bueno, corderito macetita, ¿sabes? Esto aparte me hubiera venido muy bien hacerla antes de bajar a donde Quillac. Porque estos bichitos dropean musgos. Que curan el veneno. Vale. Bueno, como veis están blanditos. Son facilines de matar. Más o menos. Cuando no se aglutinan varios. Mira, eso es un anillo. Que ahora iremos a por él. ¿Veis? Eso que hay ahí. Además es que me acuerdo de cuál es. Fíjate lo que te digo. Estoy enfermísima. Soy una friki. Se conoce. Y como lo he hecho hace no demasiado. Ponme acuerdo. A ver, ¿tú qué? ¿Qué quieres? ¿Un guantazo? ¿Eh? ¿Arbolucho de mierda? ¿Geranio de los cojones? En fin. Lo dicho es por aquí. Sencillamente siguiendo un caminito. No os caigáis. Que ahí hay un barranco estupendo. Y vamos a ir a ver a la mariposa. A la linda mariposa. Vale. Esta puerta. Bueno, para empezar. Aquí hay una hoguera escondida. Os la voy a enseñar. Me parece que era por aquí. Tarán. Vale. Tenemos la hoguerita escondida pasando esa pared. Es muy normal aquí que haya paredes ocultas y cosas de estas. O sea, ni siquiera os extrañáis. Esta puerta se abre con el emblema de Artorias que nos lo vende el herrero. Pero como no tengo dinero, porque soy una pobre todavía, pues... De momento tendremos que tirar así. Era por aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, era por aquí. Vale. Pazco tontina, ¿sabes? Yo me pierdo. A ver... No me suena nada esta zona. No sé si soy imbécil o algo. Mira el arbolito. Qué camuflado está. Hola. Bonito. Vale. Uno y dos. Seguramente con la espada mejorada le encandilaríamos de uno. Pero bueno. Habrá que tener paciencia. Roma no se hizo en una hora, como dicen por ahí. Y vaya por Dios. Los árboles y sus emboscadas. Todo powerful. Vale. Joder. La verdad es que pegamos unos cuchillazos con esto. Que da gloria, ¿eh? No sé muy bien dónde voy. Creo que me he confundido el camino. Pero bueno. Si me he confundido el camino, exploramos. No pasa nada. A ver... Por aquí... Sí, me he confundido el camino. Casi seguro, además. Casi seguro. De hecho... Os vais a reír mucho. Pero me he ido... Lo que es en sentido contrario. Oye, robar. Mira, esto es lo que os he dicho de que daba musgo. Eso quita los efectos de desangrado. Pues... Me he dado la vuelta. Y me he ido otra vez para el mismo lado. Claro, ya decía yo que no me sonaba el mapa, ¿sabes? Si es que de verdad soy... Soy especial. Siempre me lo decían, pero nunca lo quise creer. Y... Pues ya ves. Qué buen pelo me cría. A ver... Arbolito por aquí... No nos falta ni vida ni nada. Así que no voy a restear en la hoguera ya que hemos guardado ahí. Y ahora sí me voy a ir... Pa' donde tengo que ir. Que es pa' acá. Tampoco he escondido el caminito y no veas, ¿sabes? Oye, decía yo. Digo, si es que aquí no tiene que haber barranco. O sea, si por aquí se va recto. Vale. Aquí creo que había regalito, ¿no? Hombre. Y tanto que regalito, míralo. ¿Veis esto? Estos son los matojitos. Pues esto, según... Según tal, se van a levantar los arbolitos. Y nos van a... Nos van a intentar hacer un hijo. Así que los voy a matar antes de que salgan. ¡Eh! Me cago en tu puñetera madre. Qué susto me ha dado la mierda el matojo, ¿sabes? Que es por la noche y no te digo nada la impresión que me ha dado. A ver. Vale. Eh. ¿Qué tal? ¿Bien? Yo también. Me alegro de tomar cadáver. Venga, ya está. Pues nos hubieran salido los tres a la vez. Y si no, estamos muy espabilados. No sé si a esto se les puede pegar un crítico por detrás. Aunque bueno, con el tino que tengo yo. Pero para encontrarle el culo a un árbol... Tiene que... Es hardstyle, ¿eh? O sea... Es hardstyle, pero total. A ver. Vale, ya está. Cruzamos niebla. El boss no está aquí. Le queda un poquito todavía para llegar. Pero bueno. No está tan lejos, la verdad. Vamos a pasar un poco así... La verdad es que esta zona tiene tela. ¿Para qué os voy a mentir? A ver. Mira. Estos... Estos billos hacen mucha pupa, ¿eh? Ojo. Como nos salga más de uno... Nos puede empampirolar, pero... Isimo de... A ver. Friquis. Ven para acá. Que no quiero pulear más que tú. Goño. Vamos a... Hostia, 47 nada más. Qué marrón, ¿no? Bueno. ¿Quiere dejar de dar vueltas? Que pasemos tuptos. No tienen mucha vida, como podéis ver. Le hemos bajado apenas 100 y ya está. Y... Mira, verás. Que te va a gustar esto. Cataclás. Frito como los pollos. A tope. Vale. Dan muchas almas y tal, pero... Pues eso. Bueno, mira. Voy a aprovechar y según entráis a mano derecha, aquí... Hacéis así y este árbol se puede matar. Vale. Esto es una zona oculta. No tengo intención de ir ahora. Ya iremos otro día. No pasa nada. Pero vamos. Antes de que se me olvide. Hay muchas cosas así en plan secretitos. Que me las estoy dejando atrás. Pero vamos, iremos, ¿eh? No os preocupéis. Lo que pasa es que... Si es que aquí hay un matojo, si es que lo estoy viendo. Míralo. Vale, el cordero. No quiere salir. Matojo. Vamos a ver que aquí hay un árbol. O sea, que no soy tonta, que lo veo. Todo puede ser que esté pegándole a un... Ahí. Joder. Es como había un matojo de las narices de estos. Anda. Friete. Bicho. No sé. Este boss, la verdad, no había pensado en ir hasta ahora. Y es bastante facilón. Así que yo qué sé. Así podemos conseguir armas. Subir un poquito de nivel. No mejoramos la espadita. Y tal. Antes de ir a la fortaleza de Sen. Estaría bien. Nuestro amiguito de estos. Vamos a coger. Toma. Ahí va. Liada. Hostia, pues no. Liada, ¿no? Le hemos dado... Para el pelo, pero bien. Y aquí he hecho una cagada bastante hard. Voy a limpiar esta zona. Voy a coger el tesoro ese que hay ahí. Porque tenía que haber venido en humana. Ahora que lo pienso... Bueno, no hace falta. Intentaremos. Es que la mariposa, el problema que tiene es que no se acerca a Mele. Y aquí hay un espíritu. En esta zona, si venís en humanos. Aquí, detrás de estos arbolitos. ¿Veis? Por aquí se ve una marca de invocación. Ahora no se ve porque no somos humanos. Y sale la bruja Beatriz o algo así. Y básicamente nos rusea el boss. Así que es una pena que me muera ahora. No la vamos a invocar. Vamos a intentarlo a lo hardstyle. A ver. Preparados. A por la mariposita. Es súper bonito este boss. Y la música me encanta. Mariposa. Linda mariposa. ¿Dónde estás? Ajá. Ahí viene. Mírala. Qué bonita es. Mírala. Qué bonita es la paliza que nos va a dar, ¿sabes? La estoy mirando con un miedo, chaval. Madre mía. ¿Le puedo tirar piromancia, no? Digo yo. No, le voy a añadir a mí de palo. Que va. No, no, no. Mariposa, pórtate bien. Acabo de decir que eres muy guapa, ¿vale? Eso tiene que ser caché o algo así. Y para no joderme. Ay, 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 ay. Chau, 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 chau. Ahí está. Me da pena matar este boss. La verdad es que es muy bonito. Y como veis está muy blandito. Es una tontería. Pégale, hombre. Vamos, no me jodas que se va a levantar la mariposa. Vale, ahí está. ¡Tarán! Cuando llegue. Claro. Que no veas tú para subir, ¿sabes? Ay, señor. Ah, aquí está. ¿Veis que está el herrero aquí como acuclillado? Pues le robamos. Ya, a ver. Sueltan a la torre de vigilancia y un asco adivina. Las as... ¡Hala! Y un huesito. Qué bien. Los huesitos. O sea, los huesitos. Las ascuas son súper importantes. Porque se las tenemos que dar cada una. Un herrero determinado. Esta en concreto es para el de Anor Londo. Para poder crear armas especiales. Yo como tengo el espadoncio este. Pues no me van a hacer mucha falta. Pero vamos. Que no está de más tenerlas, la verdad. En fin. Voy a mirar cuánto llevamos grabando. Y según ya hacemos. Bueno. Llevamos como 15 minutitos. Me da tiempo de sobra. Vamos a limpiar esta zona. Ya he puesto su alma gratis. A ver. ¿Bichos? Que ahí hay un cuerpo. No sé si lo veis. Ya vamos a coger. Vamos a hacer al bruto. ¡Tas! Uno menos. Que yo lo peo. Soy especialista ya en buscar matojos de estos. Me han matado tantas peces que... Vale. Ya se ha levantado uno. Vamos a ver. Uh, te vas a poner a invocar aquí al Ramadán. Pues... No, no vas a llegar, macho. La verdad. Lo siento. I'm so sorry. Vale. Este matojo ya está muerto. Uy, 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 uy. Vale. Pues esto igual es una cagada, ¿eh? Os voy avisando con el tiempo. Ahí va. Que como nos encalumen un espadazo aquí, bueno. Porque tenemos uno de los grandes. Más el matojo. O sea, esta zona es... ¡Uy! Peligrosilla. Un poco. Además, este cabroncete. No sé si le veis. Nos ha metido una magia. Que nos ralentiza. Y por eso son peligrositos, más que nada. Toto. Feo. ¡Chupa! ¿Qué querías hacer? ¿Matarnos? ¿Tío malo? ¡Uy! 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 Ahí va como espabila. ¡Hostia, chaval! ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Veis cómo os he dicho que son peligrositos? ¡Uf! Vale, ya está. Es que además me interesan las almas de estos señores. O sea... Dan 600 o por ahí. Está bien. Vale. Voy a saquear aquí los cadáveres vilmente. ¡Coño! Ahí va. Pues igual ya tenemos armadura, chicos. Pero claro, de momento necesitamos bastante más antes de ponernos esa armadura. Porque no podemos ni con la espada jugo a ponernos eso. Por aquí había un caminito. Creo recordar yo. Míralo ahí. Que no me acuerdo qué había al final, pero algo habrá. Aquí. Mira, hay un árbol lagarto de estos. ¡Tas! Muy bien. Robamos cadáveres. Mira, una lanza. Qué bien. Qué bonito. Y un huevo. ¡Ostras! Un huevo vermífugo. Eso es lo de la infección. No sé si os acordáis que nos lo dio... ¿Cómo se llamaba? Eiji. El bicho este de... Que está al lado de Quillac. De cuando nos envenenamos. Pues mira. Aquí hubiéramos conseguido un huevito también. Y por aquí... ¿Recordáis que os he dicho? Mira, ahí hay algo. Ahí hay un anillo. Pues vamos a venir a por ello. Está en esta zona. Que es el árbol que he matado. Están estos... Sapitos. Vamos a... Lo matamos fast. Súper fácil. Espero que me dé tiempo a... Hacer todo lo que quiero hacer. Bueno, aquí tenemos el árbol que no se nota. Que es un árbol de pega. ¿Vale? O sea, es como... Tú haz que no me ves. Que yo soy un árbol oculto. Vale. Está esto por aquí. Cuando nos acerquemos a esta zona vamos a tener unas sorpresas. Y mis cálculos no fallan. Sí. Vale. Esto es una cagada, ¿eh? La acabo de joder. Bastadísima. A ver. Tengo que matar... Unas cuantas ranitas de estas. Que han salido todas del fondo en laguito, ¿sabes? Ahí va. Pero ¿dónde vas tú, Maripuri? Anda. Arrea. El que me preocupa es el gigantón, realmente, ¿sabes? La rana parece que se ha quedado ahí atascada. Lo cual mola bastante. A ver. ¡Lol! Hostia, que no se puede ni mover. Que no me puedo ni mover, ¿sabes? Ay, por favor. No, no, no. No me mates, tío. No, no. Aquí no. Aquí no. Uf. Uf. Ve, 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 ve. No, no. Por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido. No me mates. No me mates que no quiero quedar mal delante de los chicos. Muriéndome aquí. No jodas. Uf. Menos mal, Dios mío. Qué mal rato acabo de pasar. Vale. Creo que he quedado un sapo de estos. Que además dan algo útil. No recuerdo el qué. Pero dan algo útil. Y la lenguilla. Te gusta a ti sacar la lenguilla, ¿eh? Te voy a meter yo para dentro a patazos. Soplagaitas. A ver. Creo que ya no hay más. ¿Qué acabo de oír? Agua. Vale. Que yo oigo agua y me sobresalto, ¿sabes? Vale. Uno menos. Y aquí habrá algo, digo yo. Mira, un alma gorda. Lo cual es bueno. Por allá no hay nada más. Y me parece que el anillo estaba escondidito por la zona de arriba. Por aquí no hay nada, ¿no? No parece. No veo nada. Veo ahí algo, un palito. Pero no parece que sea nada relevante. Por este caminito, así de piedra, tan aparente, llegaremos a nuestro anillito. Wiki. A ver. Sigue. Sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando, nadando, nadando. Hola. ¿Qué es lo que se hace? Nadar. Toma. ¡Hala! Ahora a ver si vuelves. Tontaina. Vale. Ahí justo delante de esta loguerita. Y aquí, anillo del lobo. No recuerdo muy bien qué hacía el anillo del lobo. Pero bueno, oye, ya. Pues lo cogemos. Aumenta el equilibrio. ¡Meh! No lo pondremos. Esto es para que nos derriben menos fácilmente. No sé si para allá se puede saltar. Y de hecho no sé si jugármelo o gastarme un hueso. Joder. Prefiero gastar un hueso, ¿eh? Francamente. Pues nada chicos, vamos a dejarlo aquí. Que ya hemos hecho unas cuantas cosillas. ¡Mierda! No sé si os habéis dado cuenta que había soltado un ítem el bicho. Voy a por él. Bueno, sea lo que sea lo he perdido. Así que nada. Me voy a la parroquia y en el siguiente capítulo nos vamos a la fortaleza de Sena. Así que dale. Espero que os haya gustado. Un besito y hasta el siguiente vídeo.